Hoy procedo a analizar el partido disputado entre Holanda y Argentina en las semifinales del Mundial de Brasil 2014. Creo que sin miedo alguno puedo decir desde mi punto de vista personal que este es el peor partido de todo el Mundial del 2014. Mucha gente decía del Irán-Nigeria que era el peor, pero es que después de lo visto hoy, para mí este es el peor sin duda alguna. Esto es el antifútbol. Si el último partido que hubo hace poco, el de Alemania-Brasil, fue toda una oda para el fútbol por parte de Alemania, esto ha sido el antifútbol. Dos equipos que no han jugado a nada, dos equipos que en prácticamente ningún momento buscaron el partido, y un partido que es que ha sido sin duda alguna el más aburrido y el más tostón del Mundial. O sea, es que cualquier cosa hubiera sido más productiva que ver este partido. Leer un libro, salir con la navidad, dar un paseo, ver una película, ir a natación, jugar un partido de fútbol de verdad, jugar un partido al FIFA... Cualquier cosa, cualquiera, hubiera sido más productivo que ver este partido. Es más, lo más interesante del encuentro fue cuando después de dos horas y cuarto llegó la tanda de penaltis. O sea, que hubiera compensado más esperar esas dos horas y cuarto, hacer otra actividad, y ir directamente a ver la tanda de penaltis. Porque es que por el resto no hubo nada más del partido. O sea, es que es la primera vez en toda esta serie de análisis del Mundial, que es que prácticamente no puedo analizar nada del estilo de juego de cada uno, porque es que prácticamente no ha habido fútbol. O sea, Holanda, lo único a lo que se ha dedicado ha sido a resistir. A aguantar el partido, a que pasen los minutos, y es básicamente a resistir. Nunca ha buscado ni presionar, ni jugar de forma intensa, ni siquiera ha buscado iniciar contraataques, y solamente se ha dedicado a intentar tener una defensa férrea que aguantara las pocas acometidas que hizo Argentina. Y luego, por su parte, Argentina tampoco ha sabido qué hacer con el balón. O sea, Holanda no ha sabido cómo jugar. Argentina, sinceramente, tampoco. Pero sí que decir a favor de Argentina que ha sido el único equipo en este partido que por lo menos le ha puesto más ganas. Porque, aunque ciertamente Argentina tampoco ha jugado nada bien, o sea, no ha jugado bien, seamos justos, por lo menos sí que le puso algo más de ganas. Porque en las poquísimas y escasas ocasiones que hubo en este partido, fueron casi todas de Argentina. Es más, las estadísticas no mienten. En los primeros 90 minutos, solo hubo 3 tiros a puerta. Y de esos 3 tiros, fueron todos de Argentina. Holanda no tiró ni una vez a puerta. Ni una. O sea, que como digo, a pesar de que Argentina no jugó tampoco bien, porque no sabe ni cómo controlar el esférico, no sabía hacer contraataques, no sabía hacer transiciones rápidas de balón, no sabía jugar por la banda, no sabía poner balones en profundidad. O sea, Argentina no supo tampoco jugar con el esférico. No supo controlar el dominio del balón y jugar bien. Pero hay que admitir que de los dos rivales de hoy fue el único que le puso un poco más de ganas. Y digo un poco porque tampoco es que jugara bien, pero por lo menos lo intentó. En algún momento se le vio con un poco más de ganas. Por ejemplo, esas 3 ocasiones que estoy mencionando que lo intentaron. Y bueno, y un poco más de insistencia, pero un poco más. Tampoco es que Argentina jugara bien. Y la prórroga fue más bien una repetición de esto que estoy diciendo. Una Holanda que no jugó a nada, que simplemente se dedicó a resistir. Esperando, si acaso, igual un chispazo 2 de Van Persie o Robben, a ver si sonaba la flauta. Cosa que no pasó. Y una Argentina que tampoco jugaba nada. Con un Messi totalmente desaparecido. Con un Guayn que no acertaba ni al arco iris. Con un Agüero que más de lo mismo. En fin, un partido muy malo por parte de los dos. Que como digo, lo único que le puso un poco más de ganas, solo un poco, fue Argentina. Y luego os llegó la tanda de penaltis que horriblemente ejecutada por Holanda. Que ya falla el primer penalti. Y falla otro segundo que prácticamente ya le condenaba la eliminación. Y así fue tal que se consumó. Con lo cual, el peor partido del mundial. Un partido prácticamente sin fútbol. Es que es increíble pensar. Porque si hubiera sido un partido, yo que sé, por inventarme dos equipos. Porque ya sé que estos equipos nunca han llegado a un mundial. Pero si hubiera sido un partido que es en plan Albania contra San Marino. Podría todavía entender este nivel de fútbol. Pero es que estamos hablando de Holanda y Argentina. Que han dado este penoso partido. Es que es increíble. Es lamentable. Y al final, a pesar de que Argentina ha pasado la final. Yo estoy alucinando porque no sé ni cómo han llegado al final los argentinos. Porque realmente no lo merecen. No lo merecen porque, primero, tuvieron el grupo más fácil del mundial. Junto a Francia. Pero yo creo que incluso más fácil que el de Francia era el de ellos. Porque era Bosnia, debutante en el mundial. Irán, que no hace falta que diga el nivel futbolístico de Irán. Y Nigeria. Pues bien, contra Bosnia 2-1. Y sufriendo muchísimo. Contra Irán, en el último segundo, Messi salvando las papeletas a Argentina. Contra Nigeria, demostraron una endeblez defensiva tremenda. Contra los nigerianos. Que ganaron también 3-2 y bastante ajustado. Y si no hubiera sido por algún que otro fallo nigeriano, no hubieran ni ganado. Contra Suiza, sufriendo lo indecible. Contra Bélgica, más de lo mismo. Y hoy, sin jugar a nada, también pasan de ronda. Esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar. Y es cierto que igual llega a la final y da la casualidad de que Argentina tiene el día perfecto. Y es el mejor partido que hace en todo el mundial. Y desborda Alemania y hace un juego espectacular. Y coincide que igual ese día Alemania es el peor partido del mundial que tiene. Pero en un principio, visto lo visto de ambos equipos. Que aunque es cierto que Alemania ha habido tramos en este mundial que no ha jugado muy bien. A pesar de que ha habido tramos que no ha jugado muy bien. Es que en comparación, no hay comparación posible. Es que Alemania supera en todo Argentina. Mejor trayectoria, que aunque es cierto que Alemania hubo partidos que no jugó bien. Que hubo partidos que se les atascaron. Pero aún así, se ha visto mucho mejor nivel por parte de Alemania. Mejor calidad, tanto individual como técnica, por parte de Alemania. La verdad es que la sección argentina a nivel técnico individual bastante mala. Los alemanes en ese sentido la superan. Y a nivel táctico, bastante superior. No, lo siguiente, muy superior. Con lo cual, como digo, esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar. Igual llega a la final el domingo. Y va a Argentina y hace el mejor partido de todo el mundial. Y desborda a Alemania y gana. Pero en un principio, si siguen cumpliéndose los partidos como tal. Y no hay sorpresas. Y Alemania sigue jugando como sigue jugando. Y Argentina sigue sin jugar a nada. Esta final tendría que ganar la Alemania de calle. Esa es mi opinión. Con lo cual, como he dicho, el peor partido del mundial. Ninguno de los dos contendientes jugó a nada. Y al final pasó a Argentina porque fue la única que le puso un poco más de ganas. O sea, es que realmente no es que jugaran nada bien. Porque realmente no jugaron nada. No sabían cómo tener el control del esférico. Cómo crear jugadas de peligro. Pero como fueron los únicos que le pusieron un poco más de ganas. Pues al final fueron los que se llevaron el partido. Y como digo, al final este partido se podría resumir en un... Haber visto directamente los penaltis. Que fue lo más emocionante y lo más interesante del partido. Porque el resto no mereció nada la pena. Con lo cual, nada más que decir de este partido. Termino aquí mi análisis. Espero que os haya gustado. En esta ocasión ha quedado más breve. Porque el partido no da más de sí. Por mucho que quieran, no da más de sí que comentar. Y espero poder comentar el partido del tercer y cuarto puesto. Y la final, que como digo, a mi modo de ver. Yo creo que va a ganar Alemania si se siguen cumpliendo las cosas como son. Y si siguen jugando ambos como han estado jugando hasta ahora. Debería ganar Alemania sin problemas. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Gracias!